Volvemos otra vez con Telo Sinfonia. Estábamos ya bastante avanzados en la historia. Vale, tengo que ir otra vez. No, no, por aquí no. Vale, ahora. Venga. Que Regal tiene que ver unas cosas. ¿Quién nos ha hablado de Alicia? Un tal George y nos dijo que su tumba estaba en la terraza de una compañía que se llamaba Lezareno. Bien entonces, vayamos allá. Venga, va. No he ido a la feria, eh. Debería haber ido a la feria. Bueno, sí va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué ha ocurrido aquí? Werly, el traficante de esferas. Han hablado de entrar. ¿Werly? Pagará por esto. Ah. Entremos. Ahí está. Dame la contraseña para acceder a la zona restringida de la mina de Toise. Pero ya. No sé de qué me hablas. Respuesta equivocada. ¿Qué te parece si te lo digo yo? Maese Regal. ¿Qué estáis haciendo aquí? Así que el presidente en persona ha decidido hacernos una visita. Mira que bien. ¿El presidente? Solo se puede acceder a la mina de Toise con un análisis de voz y un escáner de retina. Soy la única persona autorizada. Cualquier intento de forzarla provocaría el derrumbamiento del área de extracción de esferas. ¿Ah, sí? En este caso, Regal, vas a tener que acompañarnos para abrir la puerta. El negocio se me irá a pique si no consigo apropiarme de más esferas. No voy a ir contigo. Además, Rodile está muerto. Ya no tienes a quién vender esos grandes lotes de esferas. ¿Eres imbécil o te lo haces? No necesito a Rodile. Tengo un mismísimo gran patriarca de mi parte. Y hay mucha gente por ahí que mataría por hacerse con alguna esfera. Es suficiente. No puedo perdonarte por haber matado a un ser inocente. ¿Tú trabajas para este impresentable? Dentro de poco, el rey morirá y la gran patriarca subirá al poder. Y cuando eso ocurra, destruiré tu patética compañía lezareno. No quedará piedra sobre piedra. ¿Estás bien, George? Sí, Maese Rigal. Gracias. Oye, ¿qué es todo esto de Maese Rigal? Mi nombre es Rigal Brian. Su Majestad me concedió el título de duque y me hizo presidente de la compañía lezareno. Aunque aseguraría que el elegido ya sabe quién soy. Te he visto en uno de los cumpleaños de la princesa. ¿Ah, sí? Se me había olvidado que este baboso también es un miembro de la altra sociedad. Entonces, el asigno de Alicia, Brian... No, no puede ser. ¿Es Rigal? Alicia. Mi señor, qué feliz soy de veros de nuevo antes de desaparecer. Lo siento. Continúa sufriendo aún después de tu muerte. No os preocupéis, no es culpa vuestra. Alicia, ¿qué quieres decir? Alicia y yo estábamos enamorados. Y yo, su sirviente, os he interferido. Y los obligué a separarse. Alicia fue entregada a Barley. Quería utilizarla para la experimentación con esferas. ¿Está intentando crear cristales fluxes? Eso parece. Pero el experimento fue un fracaso. He cumplido mi promesa. La mina es tuya. Ahora, por favor, duerme a Alicia. Pues claro, Pelele. Todo para ti. Ya desde luego... Yo desde luego no sé qué hacer con un fiasco de este tamaño. Jo. ¿Qué? Aquí en esa actualicia resultó que su cuerpo no era compatible con la espera. El experimento salió bien en otro miembro de su familia. Esta debe estar defectuosa. Regal, mi señor, por favor, matadme. No, no puedo. Jamás podría matarte con mis propias manos. Necesito que lo hagáis vos, porque os amo. Mi señor, Regal me mató para salvarme, era la única salida. Como ocurrió con Marvel, soy tan feliz de haberme podido volver a ver, de haber podido volver a veros, ahora puedo irme tranquila. Por favor, Regal, dejad de castigaros. Alicia, pero si usé mis propias manos para... No tardaré en desaparecer, por favor, no dejéis que me vaya con un peso en el corazón. No necesitáis esas esposas, ya habéis sufrido bastante. Yo puse fin a la vida de quien más amaba. Estas esposas son el símbolo de mi crimen, así como mi castigo. Ya no necesitáis castigaros, por favor, Regal. Jenny y yo una vez tuvimos que pasar por algo parecido. Y también imaginé lo que tuvo que haber sido para mi padre. Cuando mi madre se convirtió en un monstruo y se vio obligado a matarla. Tuvo que sufrir enormemente. ¿Tu padre hizo lo mismo que yo? Es lo que me han dicho. No sé si tu decisión o la que tomó mi padre fueron las correctas. Pero sé que mi padre no hubiera querido que mi padre... Pero sé que mi madre no hubiera querido que mi padre se castigara. Y viviera como lo haces tú. ¿De verdad? Sí, está ahí como dice él. Yo desde luego no quiero que viváis así. Está bien, pero nunca volveré a utilizar mis manos como herramienta de muerte. Lo juro ante ti y ante Lloyd. Y solo cuando hayamos derrotado a aquellos que utilizan esferas para jugar con la vida de la gente, me quitaré estas esposas. Gracias, mi señor. Presea, creo que por fin puedo descansar en paz. Por favor, destruye el cristal antes de que la esfera me absorba por completo. ¿Por qué? ¿No puedes crearte como estás ahora? Si me quedo así, viviré para siempre. Será una consciencia aislada sin voz. Y existiré bajo esa forma por toda la eternidad. Sería un verdadero infierno. Presea, Rigal, ¿qué hacemos? Por favor, libérala. Sí, adiós, Alicia. Gracias. Presea, por favor, perdona a Maese Rigal, por favor. Siento no haber hablado sobre todo esto hasta ahora. Soy un asesino. Maese Rigal, confesó el asesinato de Alicia e ingresó en la cárcel por su propia voluntad. Mientras estaba en prisión, el gran patriarca prometió arrestar a Barley si le entregaba a Colette. Creí que en sus palabras y acepté. Así que ese es el motivo de que nos atacaras. Atacarás. Así es. Os ruego que pospongáis mi sentencia hasta que le derrotemos a Cruxis. Y logramos impedir que sigan utilizando esferas para jugar con la vida de la gente. Si a Presea le parece bien. Lo principal es que Presea esté de acuerdo. De todas maneras, ya considerábamos a Rigal como un amigo. Barley también fue responsable de la muerte de Alicia. Está bien, intentaré no considerarte un enemigo. No sé si podré cambiar de un día para otro, pero lo siento. Ha sido el último deseo de Alicia, así que no hablaremos más de ello. Vale. No vamos. Perfección. El futuro en sus manos. ¿A qué vienen esas caras tan largas? Hemos acabado con Rodail, pero eso no cambia nada. Alicia, Bota y todos los demás. Mis años perdidos, nada de eso volverá. El tiempo pase sin más, pese a quien pese, fluye inesoradamente hacia el futuro. Lo importante es decidir entre dejarse arrastrar por la corriente o avanzar por propia voluntad. Quiero labrarme mi futuro por mi propia voluntad. Hasta ahora me he limitado a dejarme llevar. Nada más. Yo también debo cambiar el modo en el que me he dejado arrastrar por los acontecimientos. Se lo debo a Alicia. Quiso salvarme incluso desde más allá. Exacto, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos crearnos nuestro futuro. Yo os ayudaré. Te lo agradezco. Yo también. Ahora, bueno, voy a feria. Y por cierto, a ver cómo se escucha. Ahí se escucha bien todo. ¿Se escucha bien? Sí. Un poco alto esto. Vale. Ya está. El trabajo del presidente. ¡Guau! Así que Rígal es el presidente de una empresa. Si eres el presidente del Ezareno, debemos de habernos cruzado antes de alguna parte. Soy el criminal. No quería ensuciar el nombre del Ezareno. Te presento mis disculpas. Vaya, un presidente. Pues sí que eres importante. Por cierto, ¿qué hace un presidente? ¿Cómo que qué hace? ¿El presidente es el presidente? Es importante. Sí, pero ¿qué hace? Pues... Bueno, verás. Venga, decídmelo. ¿Qué hace? Ahí va. Si hoy me toca preparar la cena. Uy, me acabo de acordar que tenía que cortarle algo importantísimo a Colette. ¿Qué pasa? Oye, venga. ¿Por qué no me lo decís? Parece que hay muy poca gente que realmente sepa cuáles son las responsabilidades de mi cargo. Les informo de que la feria cierra por la noche. La Noria es panorámica. Si os queréis montar, hablad con el tipo que está delante de ella. Para Noria. Bueno, vámonos. Vale, pues vamos a dormir. En este momento tenemos una promoción especial para todos los huéspedes. Por alojaros aquí, recibiréis entrares gratis para el teatro real de Altamira. Teatro, ¿eh? No traerá ningún daño, querido. Un poco de cultura hará bien a unos bárbaros de Silbarán como vosotros. En serio, deja ya de llamarnos bárbaros. Hay actuaciones cada noche. Que disfrutes el espectáculo. Pues sí. Sí. Vale, habría que mirar dónde está ese teatro. Mira, próxima parada conduce al casino y al teatro. ¿Listos para zarpar? Venga. A ver. Venirnos al paraíso del casino y al teatro. Disfruten de las mágicas noches de Altamira. Son inolvidables. Venirnos por aquí. Este es el casino. Este es el casino. Les ruego que respeten nuestras normas de conducta. Voy a probar de... Esto me recuerda a los round quests. Que en los round quests también siempre hay un... Hay un casino. Bienvenidos al casino. El lugar más cautivador de Altamira. Aquí puede comprar fichas de casino. ¿Desea más información? Sí. Este casino usa fichas. Las monedas exclusivas de nuestro estrenamiento. Puede comprar fichas aquí con Aurex, Gemasex o Rango. Gana más fichas y cámbialas por una lujosa línea de delicias, delicatesens y objetos que solo encontrarás aquí. Venga, va. Aurexx. ¡Hostia! Bueno. Bueno. Vale. Espérate. ¿Quiero comprar? Vale. Vale, que está... Ahora, ahora, ahora. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Juego de Blackjack. Vamos a ver. Vale. 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 pedir vale ah, yo me he pasado mierda pues ya hemos perdido mira, una última, va a ver si toca algo me planto hostia para nada, vamos a dejarlo porque no jugar requiere mucha concentración creo que debería descansar un poco mira hasta las perras venga, va no, no, no nada esto es para quien quiera jugar a a los juegos de azar venga, vamos al teatro oh, esto es terrible no podemos seguir así ¿cómo exactamente? ¿cómo exactamente? presidente Brian me mortifica tener que admitir que el gathering de esta tarde ha intoxicado a toda la compañía todos los actores están indispuestos un momento los está sustituyendo un grupo de gatos excesivamente entusiastas estáis en un buen aprieto parece que en esta ciudad siempre hay algo que va mal no hay disculpas para esto no hay disculpas para esto tengo que hablar seriamente con George si los suplentes no hubiesen comido ahora no estaríamos en apuros ojalá tuviera una pareja protagonista un hombre y una mujer atractivos que estén acostumbrados a trabajar en equipo ¿qué estás mirando? no, no no soy demasiado atractiva y además hay que tener en cuenta mi posición como profesora debo mantener el decoro la modestia te hace brillar con más intensidad si cabe mi dulce sage decidido los celos el romecorazón es galáctico y reina la reina de toda existencia se subirán al escenario esta noche se lo haremos la institución del teatro y haremos historia juntos os lo agradeceré internamente empecemos por el día el guión es una historia épica que se desarrolla en siete volúmenes ¿podréis memorizarlo en treinta minutos? por supuesto que no me temo que vamos a tener que cancelar todo esto ¿eh? ¿podréis hacer algo más corto? pero no tenemos preparada ninguna otra obra ¿y ese libro que conseguimos? aquel de PUNINJA en MISUHO era muy divertido una sátira obtenida en la mismísima tierra del misterio sagrado estoy abrumado sí debemos usarla totalmente vamos empecemos todo el mundo a sus puestos seguro que ese libro cuenta como teatro damas y caballeros esta noche tenemos el placer de presentarles una actuación muy especial es un honor ofrecerles solo por esta noche una joya de la tradición literaria de MISUHO la hora de la comedia de PUNINJA buenas noches damas soy celos y yo soy Rain un tiempo espléndido ¿eh Rain? sopla una cálida brisa el cielo es azul y cae un sol de justicia sobre tu espalda tú lo has dicho será mejor que vigiles que no me quemo que no me quemo es de noche así es y hablando de de tardes torridas dicen que los guardias del patriarca de METOKIO saben como entrar en calor según los rumores tienen encima a todas las damas de la aristocracia me sorprende con los con los distantes y temibles que parecen por supuesto pero no encontrarás a nadie que conozca mejor la vida de los caballeros de METOKIO ya veo que hiciste aquí oh cielos que puedo decir supongo que gracias por haber ayudado a mi compañía cuando más lo necesitaba misuho tiene una tradición cultural peculiar por dios no confundas eso con la cultura de misuho quisiera recompensaros nuestra compañía patrocina los premios de la academia de Teseala y como muestra de actitud me gustaría ofreceros la rata dorada al actor y al actriz protagonistas vaya buen trabajo muchachos habéis estado increíbles Rain ha conseguido el título de mejor actriz y celos al de mejor actor eh a pierde de mi eso no será necesario entendido os pido disculpas pues vale pues nos vamos a ir a dormir ya ¿no? vale venga volvemos al hotel el tren modular no efectúa viajes nocturnos a la compañía de Cereno aunque sean ustedes amigos de regal he de respetar las normas espero que no lo den que espero que lo entiendan si si no hay problema vámonos buena suerte Maxi Ricard buena suerte a todos me juré que lo haría esta misma noche pero cuando llega el momento me pongo nerviosito perdido buenas noches les ha gustado el ambiente nocturno de Altamira su habitación es la suite presidencial de la cuarta planta espero que la encuentre de su grado pues vamos es un honor estar a su servicio vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, no puedo. Vale, algo falla entonces. Algo falla aquí, que no he hecho. Vaya, vaya, un casino. Bueno, yo no me gustaría entrar a echar un vistazo, pero me da miedo engancharme. Ya, ya lo sé, como ya, un perrito. Es un teatro aéreo libre. Los gatos son tan misteriosos. Están por todas partes, no paran de explorar e investigar. Espero que les esté gustando la obra. Qué obra tan solarista, no entiendo nada de nada. Me recuerda. Me recuerda a un amigacito que tuve cuando era un grío. ¿No puedo ir por ahí? No, vale. ¿Cuánto tiempo piensas hacerme esperar? Para jugar al casino tienes que ser mayor de edad y creo que Lloyd no lo es. Vale, vamos a intentar... está cerrado el 2 también estará cerrado a ver no entiendo qué mareo de... no sé qué tengo que hacer aquí ¿por qué no...? no entiendo qué tengo que hacer aquí si ya he estado en todos lados no entiendo qué hacer aquí no entiendo qué hacer aquí no entiendo qué hacer aquí el ambiente nocturno de la multamira es completamente distinto al diurno resulta más maduro es un mundo diferente sólo para adultos a ver un momento Gracias por ver el video. 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 Si necesitan algo, no duden en pedirlo. Gracias por ver el video. No. Yo creo que si intentáis hacer un triple salto mortal, os haréis una idea bastante aproximada. ¡Vamos. Vale. Va. ¡Hombre. Aquí llega el chip maravillas. El misterioso rey de las cocinillas. Os voy a enseñar la receta del plato ideal para una velada entre amigos, los espaguetis. ¡Vamos. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vale. Pues nos vamos a ir. 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 Vamos a ir aquí al principio era de todo a ver dónde era entonces aquí no templo de oscuridad, aquí era, sí qué tenebroso el poder del espíritu protector de la oscuridad se deja sentir con fuerza en este lugar y tanto estamos oscuro que la boca de un lobo ay au, oye que eso era mi delicado pie así no llegaremos a ninguna parte podemos ir al laboratorio de investigación elemental habrán esluñado este lugar y seguramente sabrán cómo iluminar esta oscuridad me parece muy buena idea vamos, vamos salgamos del exterior muy bien mi lindo piecito ay vale pues hay que ir a a Mel Tokio vamos vamos a ver vamos vamos Sí, sí, toma un atajo. Vamos al laboratorio de investigación elemental. Lloyd, no olvides que una orden de busca y captura pese a saber a nosotros. No nos acerquemos a los lugares que puedan estar fuertemente vigilados. ¿Entendido? Sí, ya lo sé. Pues, vamos por aquí. Hombre, Kratos. Tengo entendido que la madera sagrada solo crece cerca de Oset. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Entonces me equivoco al afirmar que tal madera ya no existe? La madera que he cortado está almacenada en una catedral. En la catedral. Así que esa es toda la que queda. Parece que no tengo elección. Espera. ¿Por qué Cruxis está tan interesada en la madera sagrada? ¿Por qué es necesaria? ¿Qué otra razón podría haber? ¿Necesaria para qué? Lo que no creo necesario es darte explicaciones. Por cierto, Lloyd, respecto a los pactos que estáis haciendo con los espíritus protectores, poned punto y final a eso. ¿Y crees que vamos a parar solo porque tú lo digas? Es muy peligroso emprender acciones cuyas consecuencias no se pueden predecir. El resultado podría ser irrevocable. Pero si no hay otra forma de salvar los dos mundos, tenemos que hacerlo. Ten paciencia, Lloyd. ¿Qué ha querido decir con eso? Sigamos. Shina, hola a todos. Tengo que pediros un pequeño favor, si no os importa. Veréis, el templo de Shadow, el templo de la oscuridad. Shadow, pero Shadow es sombra. Bueno, sí, más o menos. Entiendo, en ese caso, la vela azul os puede servir. ¿La vela azul? Es una vela sagrada que anula los poderes oscuros. ¿Cómo la habéis conseguido? La hemos creado en nuestro laboratorio, según las instrucciones, que en unos antiguos documentos... ¿Podemos tomar una... ¿Podemos tomar una prezada? Por supuesto, sería... Oye, ¿no ha sido por vuestra culpa que han arrestado a Kate? Kate, no vamos a ayudaros. Pero son amigos de Shina. Kate, ¿qué pasa con Kate? Kate va a ser ejecutada por amparar a criminales y ayudarlos a escapar. Por nuestra culpa, demonios. Lloyd, tenemos que salvar a Kate. Lloyd, yo quiero salvarla también. Sí, pero... ¿Cómo? ¿Y si participamos en los enfrentamientos celebrados en el Coliseo? ¿En el Coliseo? ¿Para qué? Se construyó para celebrar combates que enfrentaban... enfrentaran a prisioneros y bestias. Dentro de la prisión... hay un pasadizo que la une con el Coliseo. Ah, es verdad, aquello y algo no haces bien. Pues entonces, rescatadla. Claro que sí. Vamos todos al Coliseo. Pues venga, vámonos. No, no, no. No, no, no. No, no. vamos, tenemos que ir ahí arriba que piernas caerá estas y aquí ¿quién va a luchar? iré yo oh, pero sobre ti hay una orden de busca y captura vale, es un detalle sin importancia la cuota de inscripción es de 5000 aurex, ¿verdad? cierto, pero es que andan buscando a este chico y además aquí tienes una pequeña muestra de gratitud de milagros para ti ¿qué haces con el cambio? bueno, nos vamos ¿así es como se usa el dinero? no suele ser así para acceder a Aena habla con el guardia parece que se ha cubierto el cupo del número de participantes del torneo si no hubiera sido así se habría echado mano de los reos de la prisión contigua al coliseo parece que esta vez no va a participar ningún prisionero ¿todo listo? sí, todo listo, va no he comprado ítems pero bueno claro, ya no he comprado si siempre hayan pero bueno no hagas así ¡Vamos! Puedo hacerlo, sé que puedo. La costumbre de utilizar a prisioneros en Eucliseo es bastante antigua. ¿Qué pone? No ha estado nada mal. Venga, va. Ahí está. ¿Qué haces aquí? Te he arrestado por nuestra culpa, así que he venido a sacarte de aquí. Gracias, pero ya da igual. De eso nada. Si te pasa algo, lo hablamos después de salir de aquí. Pero solo después. Rápido, antes de que nos descubren. De acuerdo. Ya está, ¿no? ¿Estoy fuera? Sí. Gracias. Ahora que la hemos rescatado, ¿qué va a ser de ella? ¿Tienes algún familiar? Mi madre murió, mi padre es... No, no tengo a nadie. ¿No? ¿Qué quieres decir? Quería pediros un favor. ¿Podrías llevarme a Oset? ¿A Oset? Si no queda nada en pie. ¿Estás segura? Sí, nací allí. Como quieras. Gracias por salvarme, a pesar de haber estado implicada en la experimentación con Presea. Tú nos ayudaste a escapar primero y eso te iba a costar la vida. Era lo mínimo. Incluso sabiendo quién soy realmente. ¿Y quién eres tú? Mi madre era una elfa. Mi padre un humano, que ahora es el gran patriarca de la iglesia de Martel. ¡Oh! ¿Que tu padre es el gran patriarca? Tienes suerte de haber... De haber salido a tu madre. ¿Eso es todo lo que se te ocurre decir? Ha intentado ejecutar a su propia hija. No hay nada peor. Pero si fuera el patriarca el que instauró la ley que castiga. Con la pena de muerte a todos los criminales semielfos. ¿Que qué? ¿Cómo ha podido hacer algo así teniendo a una hija semielfa? Oye, oye. Que él es el... Que él es el y yo soy yo. Juro que pagará por esto. No. Eso no. No le habéis nada malo a mi padre. ¿Por qué? Después de lo que te ha hecho. Pero no deja de ser mi padre. Como me ordenó que trabajara en experimentos para la transformación. Para transformar, perdón. Esferas en cristales fursis. Me sentí tan feliz. Porque por fin me necesitaba. Pero... ¿Qué cabeza cabe? Si te estaba utilizando. Enix, tranquilízate. Pero... Creo que empiezo a entenderlo. Cole... Cuando creía que Rymiel era mi padre. Me alegré tanto... De conocerlo por fin. Que me dio igual que este viaje... Me llevara a la muerte. Voy a tomarme un tiempo para... Pensar sobre mi padre y sobre la situación de los semielfos. Muchísimas gracias por salvarme. Y presea. ¿Si? Perdóname. Qué triste. ¿Por qué el mundo es tan injusto? Siempre existirán dos fuerzas opuestas. Silvana y Teseala. Elfos y humanos. Cielo y tierra. Y aquellos que se hallan en el medio son sacrificados. Los semielfos, la semia magna y hasta la mismísima elegida. Os equivocáis, aceptando que alguien deba ser sacrificado. Pero siempre que haya dos pueblos, uno de ellos será sacrificado en virtud de la ley del más fuerte. Pasa lo mismo con los países y con los mundos. La igualdad es una utopía. Nacimiento, estatus, aspecto, raza... Todos caemos en la telaraña de las convenciones. Pero... Todos tenemos el mismo corazón. Todos sentimos y padecemos. Cuando nos rechazan... Y eso la gente no lo tiene en cuenta. El mismo corazón. Sí, ojalá todos pensaran así. Pasito a pasito, la gente va cambiando. Lo único que podemos hacer es creer en eso y no dejar de luchar por nuestros ideales. Sí, lo que debemos hacer ahora es cortar las corrientes de maná que unen los espíritus protectores. Eso, vayamos al laboratorio de investigación elemental a por la vela azul, para que podamos sellar un pato con Shadow. Hola de nuevo. Hemos escoltado a Kate hasta Oset, tal y como nos pidió. Pues en la ciudad se ha levantado un gran revuelo. La fuga de Kate ha supuesto un enorme desprestigio para la gran patriarca. Incluso aquí temíamos por nuestra seguridad. Vaya, debió ocurrir cuando ya nos habíamos ido. Aquí tenéis la vela azul. Gracias por todo. No, gracias a vosotros. Ahora podemos buscar a Shadow. Así es. Gracias, haremos buen uso de ella. Buena suerte, Sheena. Bien. Venga, nos vamos a... Al templo de la oscuridad. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Seguro que estaré bien sola en la aldea, que estaré bien sola en la aldea. Estoy convencida de que desea estar sola. Tiene mucho de qué pensar. Ella también sufre por ser semi-elfa. Sí, pero no toma las decisiones que tomó por ser semi-elfa. ¿Ah, no? No. Participó en un experimento realizado con presea porque quería ganarse el amor de su padre, el gran patriarca. La sangre que corre por sus venas no es la responsable. Supongo que tiene razón, pero aún así me da pena. Era demasiado blando, aunque supongo que esa es la piedra angular de su personalidad. Venga, va. Ahora sí. Muy bien, vamos a usar la vela azul. Está lo suficiente. Ya podemos empezar a explorar este sitio. Esperad. ¿No notáis? Sí, en maná de este lugar. Percibo más inestabilidad aquí que en los otros sellos. Sigamos. Si avanzamos más, quizás descubramos qué pasa. Un cofre aquí. Un cofre aquí para abajo. 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 ¿Pero qué? Un cofre aquí para abajo. ¿Qué es esto? ¿Un monstruo? No. Es un espíritu protector. ¿Será espíritu protector de la oscuridad Shadow? Parece mucho más débil que los otros espíritus protectores. que hemos visto hasta ahora. Y se diría que el maná es aún más inestable. Un cofre aquí para abajo. Un cofre aquí para abajo. Un cofre aquí para abajo. Si fuera el caso habría que llevar esta partícula de Shadow hasta el sello. Si no, no podremos sellar un pacto con él. ¿Vale? ¿Qué cristal tan prodigioso? ¿Cómo funcionará? ¿Con más de tecnología? ¿Con energía del espíritu protector? Herma Loid Mila, parece que el chiquitín no puede acercarse a la luz. Claro, como es el espíritu protector de la oscuridad, no le gusta la luz. Pues tenemos que inventar un sistema para apagar la luz. Si no, no podremos llegar al espíritu protector a su sello. ¿Podríamos reunir a los cinco en esta plataforma que hay justo debajo de nosotros? Y desde ahí los llevaríamos juntos hasta el sello. Con cuidado de que no se separen, claro. Vale, pues vamos a la obra, a ver qué conseguimos hacer. Progresora, tenemos que seguir. Pero si casi ni he empezado. Vale, por aquí no puedo. No, mira por aquí. Aquí hay una abertura y creo que quepo. Voy a echarle un vistazo. Pero si vas a entrar tú solo, no te pasará nada, ¿no? No te preocupes, vuelvo enseguida. Ya verás, esperadme todos aquí. Mira, la función del anillo ha cambiado. ¿Qué hará ahora? Voy a probar. ¿Ya voy? Ya verdad. ¿Ha hecho algo? Debe haber algo diferente. ¿Ha hecho algo? No sé qué hacer. Espera, ¿hay un cofre ahí? Cinta, a ver. No sé si lo lleva... ¡Buah! ¡Qué bueno! Vale, voy a... Voy ahí. Mira, ya hay bichos. Venga, vamos a luchar, va. Vale. Vale. Bien. Perdón. Ahora. Ahí va. La que hemos empujado antes ha vuelto a su sitio. Ve a voy. No sé siquiera. 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 Venga, va. me parece que esto es de pega 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 me parece que esto es de pega